En este caso, Vélez Independiente El partido de titulares termina 0 a 0 Ubero Insúa, caño y la tira afuera Era un golazo, pero la tira afuera Mauro Zárate Engancho una vez más, definía el segundo palo Y casi, Emiliano Papa Cabral de frente, zurdazo Y Yerca pero afuera Compate, 0 a 0 Entre los titulares, entre los sufrentes hubo goles Dí atención, Vélez al ataque Jonathan Copete, zurdazo Y gol, o no cerro Partido 1 a 0, el colombiano anotó dos Tantos durante el último semestre, ambos por Copa Libertadores Comienza por el tras de Prato Y Zárate, en la carrera En el equipo titular de Ricardo Gareca, ahí está el Tigre Copete, que hizo dos goles en todo el semestre Hizo dos, en este amistoso Aquí el 2 a 0 parcial En partidos oficiales Nunca anotó dos tantos con la cabecita de Vélez El descuento del rojo Va a ser gentileza De el intento de Penko Y tras los rebotes, Alexis Blanco Que llega para el 2 a 1 Victoria de los sufrentes de Vélez En Independiente Además de Penko, estuvo Matías Pizano De buen desempeño